Pese a la situación complicada que sufre la industria del cine mexicano en la distribución y en la exhibición como lo describe la actriz Jimena Guerra, el 2010 es un año prolífico para la carrera de esta actriz, quien estrenará tres largometrajes, Tequila, La noche de las flores y Una pared para Cecilia, en la que a Jimena la veremos interpretando su primer papel protagónico. Son cuatro pelis, proyectos totalmente distintos con orígenes súper diferentes. Por suerte son proyectos de cine que es como lo que más gusta hacer. El primero que filmé es Una pared para Cecilia, que es una película dirigida por Hugo Rodríguez, con Eugenio Bartiglotti y con Rosa María Bianchi. Y bueno, pues luego está Tequila, que es una película de época final de 1945, con un axugal de Daniela Schluidt, Salvador Sánchez, Angélica Aragón. Y pues la filmamos en Tequila, en Jalisco. Y está bien padre. La noche de las flores fue la última que filmé. Es una película súper linda, porque está situada en 1969, dirigida por Adrián Burns. El guión es de su papá. Es un director de cine de culto, que se llama Archivaldo Burns, y que había escrito este guión hace 40, 50 años, para Dolores del Río. Pero hay una cosa que el papel que iba a hacer Dolores lo está haciendo Diana Bracho, y el papel que iba a hacer Diana Bracho lo estoy haciendo yo.